¿Qué pasa, Gafitas? Que me pasa un huevo de años. 28. A ti también te mando la carta, ¿no? Tere, siempre se preocupa por ti. ¡Vamos! ¡Escucho! Si quieres venir, estás invitado. ¡Vamos! ¡Qué tal! ¡Guapo! ¿Y este? Este es el Gafitas. Hola, Gafitas. ¿Qué va a ser? ¡No me val! Ha pasado mañana, ¿no? ¿Pero qué hay que hacer? 8 farmacias en 20 días. ¿Tú qué me estás queriendo decir? Es una banda. Entonces vamos a por ellos. Con la cara de niño bueno que tienes. ¡Vamos! ¿Quieres saber qué hacemos nosotros? Dar palos. Tú tienes otra vida. Yo lo que quiero es esta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!